¿Qué forma tiene el universo? Suena un tanto extraño que se lo pregunten. Por ejemplo, ¿cómo es posible que una persona en una sala de oficina conozca la forma de todo un edificio? El universo es todo el espacio que existe en el mundo. ¿Cómo se ve el universo cuando lo miran desde fuera? Incluso si quieren comprobarlo, no pueden simplemente dar un portazo e irse. Sin embargo, mucho antes de que los satélites captaran imágenes de la hermosa Tierra Azul, los antiguos griegos tenían razón en que la Tierra es redonda. ¡Hola a todos! ¿Qué aspecto tiene exactamente nuestro universo? ¿Plana? ¿Redonda? ¿O hiperbólica? ¡Esto es Pangea! Ahora, les vamos a mostrar todo. Así que, ¡comencemos! Curvatura del espacio-tiempo No es exagerado decir que la visión científica moderna del universo se construyó gracias a Einstein. La gravedad es la distorsión del propio espacio-tiempo, y él es la única persona que demostró que el tiempo y el espacio son indivisibles con la teoría general de la relatividad. El espacio-tiempo se contrae y se expande, y las ondas gravitatorias provocan ligeras distorsiones como ondas. Para saber qué forma tiene el continuo espacio-tiempo, tenemos que considerar su curvatura. Si la curvatura es negativa, se trata de un universo redondo y cerrado. Si la curvatura es positiva, se dice que es un universo hiperbólico, abierto, con forma de una silla de montar. Y si la curvatura es cercana a cero, entonces nuestro universo es plano. Si es así, seguro que a Terry Pratchett le gustará. Sé que es bastante difícil visualizar lo que significa todo lo que acabamos de decir, así que permítanme que les haga una analogía. Supongamos que un científico loco dispara dos pistolas de rayos en medio del universo. No tenemos ni idea de lo que él está pensando. Pero digamos que está bien. En cualquier caso, digamos que un científico torpe sostiene una pistola de rayos con ambas manos y aprieta el gatillo. Entonces, se disparan dos rayos paralelos desde la boca del cañón. Si el científico se encuentra en un universo plano, los dos rayos saldrán volando hacia una distancia infinita y se perderán de vista en un abrir y cerrar de ojos. Y si el científico se encuentra en un universo con una curvatura positiva, los rayos se separarán en diferentes direcciones al cabo de un rato. Lo peor de los casos sería que el científico se encuentre en un universo con curvatura negativa. En ese caso, los rayos acabarían volviendo por donde vinieron y el pobre científico podría recibir un disparo por la espalda o algo peor. Ahora bien, ¿a qué forma se acerca más el universo? ¿Redondo, en forma de silla de montar o plano? Radiación de fondo de microondas En cada uno de los tres patrones del universo que acabamos de mencionar, los cuerpos celestes distantes aparecen de forma diferente. Por ejemplo, si el universo es cerrado, los cuerpos celestes parecerán más grandes de lo que realmente son, y si es abierto, parecerán más pequeños de lo que realmente son. Por lo tanto, para determinar la forma del espacio-tiempo, es necesario observar los cuerpos celestes lo más lejos posible, es decir, la radiación de fondo de microondas. La radiación de fondo es un eco del Big Bang y es la primera luz producida cuando el espacio se despejó lo suficiente para que los fotones pudieran atravesarlo, justo 380.000 años después del nacimiento del universo. En ese momento, la radiación de fondo era muy caliente, de unos 3.000 Kelvin, pero durante un largo periodo de tiempo descendió una milésima parte de esa temperatura y los fotones se desplazaron hacia el rango de longitudes de ondas milimétricas. Pero aún hoy podemos captar esa luz. Esto se debe a que los telescopios actúan como una especie de máquina del tiempo. Observar más allá del universo es lo mismo que observar el universo hace mucho, mucho tiempo. Sí, observando la radiación de fondo, podemos determinar las posiciones relativas de los distintos puntos del universo. Dibujando triángulos es posible poder compararlos. Si dibujamos un triángulo en un universo plano, la suma de los ángulos internos será de 180 grados, pero si la suma de los ángulos internos es mayor o menor que 180 grados, entonces el universo no es plano. Además, la forma del universo también depende de la materia presente en él. Dependiendo de la densidad de materia en el espacio, el universo se expandirá en todas direcciones, a menos que la expansión se frene y haga que se contraiga. Así que, en resumen, a grandes rasgos, a menos que la gravedad supere la expansión, el universo seguirá expandiéndose. También, gracias a la radiación de fondo, sabemos que cada metro cúbico de espacio contiene por término medio cinco átomos de hidrógeno. Observando estas mediciones en su totalidad, podemos concluir que el universo es tatatatatán, es plano. Si el número de átomos por metro cúbico fuera seis, entonces el universo sería una esfera gigante, y si fuera cuatro, entonces estaríamos en un universo curvo, como la silla de montar de un caballo. Así que, se puede decir que tenemos mucha suerte. Nueva hipótesis Pero, recientemente, se han publicado nuevas investigaciones que cuestionan este punto de vista. Quizás tengamos que reescribir todas las cosmologías anteriores. ¿Qué significa esto exactamente? Los investigadores europeos han revisado los datos del telescopio espacial Planck y han descubierto que la densidad real de la materia es un 5% mayor de lo esperado. ¿Cómo lo han sabido? La gravedad es algo misterioso, ya que, cuando están cerca de un cuerpo celeste masivo, su gravedad hace que la luz se desvíe. Esto se denomina efecto de lente gravitatoria y depende de la cantidad de materia. Por lo que, cuanto mayor sea la cantidad de materia, mayor será el número de las llamadas lentes cósmicas. De hecho, resulta que el número de lentes que existen realmente es mayor que el que existiría en un universo plano. En ese caso, existe una alta probabilidad de que el universo se cerrara en algún momento. Olvidemos lo que todos aprendimos en la escuela, ya que las líneas paralelas siguen cruzándose y los rayos de luz emitidos desde la Tierra acabarán volviendo a su punto de partida. La conclusión de que el universo es plano no ha sido revisada durante mucho tiempo, ya que la lente gravitatoria observada, que es mayor de lo esperado, ha sido tratada hasta ahora como un error estadístico. Con la publicación de este estudio, la cosmología parece haber alcanzado un punto de crisis. Si resulta que nuestra imagen del universo es errónea, tendríamos que replantearnos el mecanismo del Big Bang y reescribir toda la historia del universo. Sin embargo, algunos círculos académicos siguen oponiéndose a esta opinión y sostienen que el desajuste se debe a errores estadísticos. Además, esta nueva hipótesis tampoco ofrece una imagen completa del universo y aún es necesario seguir investigando. El destino del universo Pero, ¿es tan importante la forma del universo? Que el universo sea plano o redondo no parece afectarnos. Incluso, si el universo fuera curvo, no tendría ningún efecto particular sobre la Tierra ni sobre las galaxias. Sin embargo, su destino depende de la forma que tenga el universo. Si el universo tiene curvatura positiva, la expansión continuará para siempre. Entonces, el universo se verá sometido a una serie de acontecimientos asombrosos. Dentro de 100 billones de años, entraremos en una era de colapso. Ya no una serán estrellas en las galaxias y las enanas rojas e incluso los cuerpos celestes más longevos dejarán de existir. Después de eso, cuando no quede rastro de estrellas, habrá un periodo de tiempo en el que solo existirán los agujeros negros. Pero, incluso esos agujeros negros se evaporarán algún día. Y entonces, el universo morirá de muerte térmica. No ocurrirá nada más. No habrá intercambio de energía. Y el universo permanecerá en un estado de baja temperatura y en un estado de nada para siempre. Si el universo tiene curvatura negativa, no ocurrirá nada. Y si el universo continúa expandiéndose hasta cierto punto, comenzará el gran colapso. Esto es casi lo contrario de la expansión, pero solo un poco diferente. Si bien la expansión del universo fue uniforme, durante el proceso de contracción, la materia del universo se integra en varios grupos independientes. Ya que, cuando las masas se juntan bajo la influencia de la gravedad, se crean en ellas agujeros negros que acaban fusionándose en uno solo. Otros creen que al gran colapso le sigue otro Big Bang y que este ciclo se repite constantemente, como la respiración. Y un universo plano puede considerarse un caso especial de universo abierto. La expansión, que se ralentiza con el tiempo, se detiene cuando la edad del universo alcanza el infinito. Sin embargo, incluso en ese caso, no hay forma de escapar de la muerte térmica. Y con esto es todo por el día de hoy. Muchas gracias a todos ustedes por vernos. Ninguna de las opciones que acabamos de enumerar es, desde luego, muy optimista. Puede que dudemos en elegir cualquiera de ellas. Una buena noticia es que esto ocurrirá en un futuro muy lejano. Sería mucho más rápido que el Sol se convirtiera en una estrella gigante roja y convirtiera a la Tierra en cenizas. Sin embargo, a nosotros aún nos quedan más de mil millones de años de vida. Nosotros moriremos en un universo plano o redondo. Espero que el misterio se resuelva antes de que se acabe el tiempo que nos queda. Hagamos lo mejor que podamos juntos mientras estemos vivos. Seguiremos manteniéndolos al día con las informaciones más recientes en nuestro canal. Así que nos vemos hasta la próxima. ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Gracias!